Santa Cruz de Tenerife, carnaval, murgas adultas, las 2 menos 25 de la madrugada, lo tenemos pendiente, saludar a los caraduras, vamos Laura Afonso, adelante compañera. Bueno y tengo que decir que yo no me he visto en otra, rodeada de legionarios, hay que ver, hay que ver. Bueno los caraduras que salen muy contentos, yo no sé exactamente este personaje, Miguel quién es, Miguel quién es este personaje. Esta es la churrispea que se iba a meter en la cava, pero al final yo creo que te fuiste a meter en la cava, mi niño. Es más femenina que tú cariño. Ya solo hay que verte, por eso le estaba preguntando. Y mira, y la cabra de la legión dónde está. Entra en la cajita la verdad. Y vamos a ver, aquí falta un detalle, ¿dónde está la cabra de la legión? La tenía gusto que estaba dando de verle yo. Ah, o sea que esta en esta. Es que como llevamos 4 años en el carnaval, la nuestra es pequeñita, es un cachorro. Es un cachorrito, hay que darle de comer, hay que darle de comer. Bueno, satisfacción al salir del escenario, el público volcado como siempre con ustedes. La verdad que sí, la verdad que estoy contento por salir nuestro trabajito. Desprendimos nuestro trabajo, somos cara dura, nuestra misión es mejorar y ahí estamos. Por lo menos ponemos nuestro granito de arena al carnaval. Y a ver, ¿dónde está esa disciplina militar para hacerlos formar ahora mismo? ¿Serías capaz? ¿Cómo? ¿Serías capaz de hacerlo formar ahora mismo con esa disciplina militar? Compañía, firme. Pero bueno. ¡Ermi Sergen! Ella es Lili Marlen. Ella va a su ritmo, a su ritmo. Chicos, enhorabuena por la actuación. Gracias Laura, gracias a todos. Vamos, feliz carnaval. Felicidades a Caraduras, muchísimas gracias. Muchos históricos de las murgas por ahí, algunas caras conocidas. Vamos al escenario, ahí están ya los bambones preparándose. Y desde luego son los más esperados de esta noche, sin duda, entre otras cosas, porque son los últimos. Vamos con Manon, Marichal y bambones. ¡Murga los... ¡Bambones! ¡Los... ¡Bambones! ¿Qué pasa? Que de repente llegaron los... ¡Bambones! Pues lo dicho, son 104 murgueros que vienen del Cardonal, luciendo la fantasía. Ocho cremalleras para un payaso. A ver, un payaso. ¡Ay, tan lentito! ¿Un payaso? ¡Bambones! Vale. La primera letra de concurso de esta noche para ellos es... De carteles y de arte, todos opinamos. Y la segunda, leyes en papel mojado. Vamos a ver lo que nos decían en videoconferencia desde el Cardonal. Hola, que hay buenas noches. ¿No están durmiendo todavía? Pues muy bien, aprovechamos que Primi no está, se fue al servicio. Nosotros somos la murga. ¡Los... ¡Bambones! Bambones fue fundada en el año 1982. Actualmente tenemos 32 años en el carnaval. Juan, estate quieto con la guitarrita, Juan. Buena afición, les esperamos en la subida a los andenes número 30. Ahora actualmente bajada porque nos cambiaron el sentido. Actualmente somos 104 componentes más uno, así no me las hinca ninguno. Y nuestro director, Primi Jesús Rodríguez Hernández, todavía sigue en el baño. Y el diseño de este año se llama Ocho cremalleras para un payaso bambón. Diseño de Santi Castro. Bueno, espero que les haya gustado nuestra presentación. Somos la murga de los bambones. Que tengan un feliz carnaval 2015 y nos despedimos con... ¡Qué difícil es nacer el amor en un sincamin, en un sincamin! ¡Qué difícil es nacer el amor en un sincamin! ¡Bambones! ¡Para mamá! ¡Para mamá! ¡Para mamá! ¡Para mamá! Hola, 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 casi buenos días a todos. Muchísimas gracias, qué emoción que hayan aguantado tanto aquí, con tantas horas. Muchas gracias por estar y queremos al pirañita que nos da con nosotros un besito. A Fernando Joropero, un fuerte abrazo en su día, en esta noche. Y a nuestra morgue infantil los bambas, por ese premio de interpretación y por hacerlo tan bien, tan bien. Porque mi vida ser un... ¡Bambones! Mi vida ser un... ¡Bambones! Mi vida ser un... ¡Bambones! ¡Bambones! Con la murga que ustedes quieran. ¡Bambones! 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 Mmm... Música Música Me siento feliz en mi murga y en esta canción Mi vida será un vacío Música Vamos con él Música Música Esta es mi murga Música 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 Bueno pues poco hay que añadir para hacer la hora que es, aquí está este, literalmente este ejército de 104 murgueros. Vamos con mi buen amigo Primi, al que siempre esperamos. Bueno, para empezar el primer tema, una pregunta, a ver si nos la pueden contestar. ¿A ustedes les gusta el cartel del carnaval de este año? A ver, no se oye. ¿A ustedes les gusta el cartel del carnaval de este año? Música Mira, a ver, con el mayor de los respetos, rogamos no se precipiten cuando vean una obra de arte. Que a lo mejor, con el mayor de los respetos, no están capacitados para valorar ciertas cosas. Ustedes no van al Museo del Prado, ven un Picasso y les gusta de entrada, ¿no? Les gusta porque lo han visto en fotos, porque no lo entienden. En cambio nosotros somos unos perfectos conocedores del mundo del arte. Y vamos a demostrar que en esto de los carteles y el arte, todo es opinar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Eli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos! 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 Muy buenas noches y bienvenidos a la presentación del cartel del carnaval 2015 de Santa Cruz de Tenerife, obra del grandioso Alejandro Tosto. Aprendamos a apreciarlo, vamos a observarlo, vamos a estudiarlo como se merece. Hay que verlo con el alma, no pierdas la calma, tienes que meterte dentro del artista, su punto de vista ve a usted. Cada cual que lo analice, que lo interiorice, sienta su matice, busquen sus raíces, lo que el autor dice, prenda su nariz, se lo puedo creer. El pintor es el objetivo, desperta el sentido, desde el olfativo hasta el auditivo, y aunque suene toco, que es un tercer ojo, mire también. ¡Oh! ¡Oh! El cantor es un putazo, es un tirano, es un tirano, es un tirano, y yo creo que el artista es preso, con el callazo, que la gala es un coñazo, y que el gozo es un desastre. Por eso la gente incipisante, no tiene pie ni cabeza, cua, 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 cua. ¡Suscríbete al canal! 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 No valen nada, son solo frases bien redactadas, con buena letra en papel mojado. Leyes, así es la ley sobre dependencia, que más que injusta es una vergüenza, pues nadie nunca la respetó. Siempre el político no se estafa con mentiras, con palabras, por eso rompo en tu propia cara. Tu mierda de ley, y no me digas coño que no hay pasta, tú haces la ley y tú haces la trampa, pues para ti son la carga que te rompe el presupuesto, no es rentable el sufrimiento, el que no tiene ni voz, el que no tiene ni voz. Por si usted no lo sabe, 20.000 dependientes, esperando en Canarias para ayudas urgentes, entre 3 y 6 años, por un punto expediente, por si usted no lo sabe. Por si usted no lo sabe, España dio dinero, más de 80 millones, y el gobierno canario se tocó los cojones, tuvo que devolverlo, por si usted no lo sabe. Por si usted no está informado, se lo cuento yo, puede ver saber, dependientes, que para caminar, comer o respirar, no puede solo que aquel que le asiste, no puede trabajar, la ayuda que nos dan, no es una caridad, es un derecho, muchos han muerto, y aún esperando están, no hay tiempo, no pueden esperar. Coño, estás perdido con papeles en la mano, lleva al dependiente, no tienes con quién dejarlo, rellena el impreso, luego firma el formulario, y antes de entregarlo tienes que llevarlo al baño, del ayuntamiento hasta el gobierno de Canarias, no vayas en Guagua, que la rampa está veñada, lleva fotocopias cuando vayas a entregarla, vuelos de mañana, porque no estás confusada, si te toca un médico chungo, no se acabas de calvario, contesta bien las diez mil preguntas del pedazo cuestionario, y no te saltes ni un solo punto, que no te falte ni un sello, que si la cagas en algo, pues se jode y empieza de nuevo, y si te dan un sí por respuesta, piensa que está arreglado, no hagas una fiesta, lo peor aún no ha llegado, porque el informe va a una gaveta, le llamarán cuando le dé la gana, a ver quién coño protesta, siendo apotado en una cama, en una cama. Pines rojas, sentada en tu poltrona, de cultura, deportes y viviendas, se te olvida que se trata de personas, cuando escuchas hablar de dependencia, tú más gastas, tú quitas, tú reduces, recortas, despides y despías, tú te cargas políticas sociales, no son cifras, ni números, son vidas. Doña Juana, que va en silla de ruedas, no puede practicar ningún deporte, si ni siquiera puede comer sola, ¿qué le vas a contar de exposiciones? A Ricardo, que vive en la chumera, le encantaría ir al auditorio, si no puede bajar ni la escalera, ni por su cuenta ir a la muratoria, y de roca tú estás. Totalmente perdida, cuatro consejerías, si no sabes lo que hacer y no vales, la llevas a la ruina, dependencia que es, esta tronca se olvida, y confunde joder, la vivienda es de puerticelía, bloqueada hasta usted, y no sabe qué hacer, es mejor que limita, desde que llegaste se hemos ido para atrás, de deporte no entiendes, somos más impuestos y nos vas a obligar, a vivir bajo un puente, no haces ni otra cosa, sino judear, a los dependientes. ¡Vámonos, pública! Existe el dependiente de corrupción, el de tarjeta de banquia, su vicio es dinero, el dinero, son chorizos dependientes, que roban al pueblo, nuestro pueblo, y existe el dependiente de corazón, que necesita la ayuda, no tiene dinero, más dinero, el que se aburre y se muere, entre papeleo, su ley, señores, una puta dictadura, sin ley, ladrones, al dependiente, que los ayuda, ellos no roban dinero, familias que tienen tarjeta sin sueldo, denuncios como murgueros, rabioso indignado, con lo que estoy viendo, quiero que den la ayuda inmediata, y no siete años de engaños y etapas, coño que a los dependientes, le den lo que es justo, la ley los ampara, quiero, si no critico estoy ciego, yo soy dependiente, de un jodido sueldo, quiero ser la voz de aquellos, que desde su cama, piden sus derechos, quiero, que los políticos, coño, debajo las piedras, busquen el dinero, seguro que hay para todo, pero estos cabrones, se lo maman ellos, que ellos. Quiero que el dependiente, nunca más dependa, de estos políticos, que ya no dan para más, que no respetan las leyes, ni su dignidad. Bambones, leyes en papel mojado, otra de esas canciones contundentes, y que recordaremos. Concluyen su actuación, y ahora llega, pues uno de los momentos, más esperados, la despedida. Cada uno, que todos en nuestra familia, tenemos algunos, siempre gente que cuidamos, gente mayor, hermanos que no pueden por sí solos, que le den la ayuda a ellos, ya de una vez. Muchas gracias, bueno, carnaval, nos vamos con otra despedida, ¿se la saben? No se la saben, pues bueno, ahora se la prenden. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos en carnaval, y muchísima suerte, a todas las burgas, gracias. vamos a amistad, 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 Todas las noches salían Sin darme cuenta ya es la hora Yo no pasé como tú Un yerberito laburadora Un mami el negro cantaba Un ser de la cruz bien que disfrutaba Tenéis quizás a bailar Si la rabi es la que sonaba yo Alguien pensaba que ojalá Yo iba a cantar y así mirar Hacia atrás y tener que levantar No sé por qué no hay que llorar Porque la vida es carnaval Y lo aprendí poniéndome un disfraz Y lo aprendí poniéndome un disfraz Y ahora que soy un muriero Que no nos falten nuestros amigos Que ya me empieza a pintar Que me perdones y desafino Que el gorro no me moleste Y que la bota no dé la lata Y que me aguante el disfraz Desde el concurso hasta la piña ya voy No sé por qué tiembla mi voz Y que no me vaya a olvidar De la canción Aquí ya estoy y voy Al fondo escucho a mi afición Que no les falle por favor Mi corazón me laje hoy bambón Mi corazón me laje hoy bambón A la marcha bambones A la marcha bambones A la marcha bambones A la marcha bambones La 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 ¡Vamos! ¡A la marcha, Bamboni! ¡Bamboni! ¡A la marcha, Bamboni! ¡Bamboni! ¡A la marcha, Bamboni! ¡Bamboni! ¡A la marcha, Bamboni! ¡A la marcha, Bamboni! ¡Bamboni! ¡Gracias por todo! Terminan los bambones como ven ustedes con todo el público satisfecho de haber esperado hasta esta hora para escuchar los dos y diez minutos de la madrugada. Concluye la tercera y última fase del concurso de Murgas Adultas. A partir de este momento un poco de actuación mientras el jurado decide que ocho Murgas pasan a la final. Este es el instante en el que si les parece vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta saludamos a este ejército murguero de más de cien componentes como pueden ver ustedes que ocupan la totalidad del ancho de este sector. Paso a publicidad, regresamos de inmediato y esperamos el fallo del jurado.